Los sábados a lo barajé, solito por las picadas, el guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. El guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. Los hacheros en la noche, alegres porque él les canta. Se ríen de a pedacito, igual que braza soplada. Se ríen de a pedacito, igual que braza soplada. Cuando Juan Ponce, larga en el monte su voz pastosa. El hacha de la luna se derrama, hoja por hoja. El hacha de la luna se derrama, hoja por hoja. Sus ambas brotan floridas, y sus ojos se le empañan. Cuando recuerda mujeres, se le endulzan las distancias. Cuando recuerda mujeres, se le endulzan las distancias. cantor pobre de los montes, borracho en las madrugadas. La guitarra con su sombra, los lleva crucificado. Cuando Juan Ponce, larga en el monte su voz pastosa. Cuando Juan Ponce, larga en el monte su voz pastosa. El hacha de la luna se derrama, hoja por hoja.